de la dirección general de espectáculos públicos, radio y televisión, Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Buenas noches, nos da gusto saludarles en este viernes 20 de abril de 2018, estamos iniciando Hechos en Misión Estelar. A continuación, nuestros titulares. Pollo Campestre, 30 años de ser orgullosamente hecho en El Salvador, presenta los titulares de Hechos de la Noche. Y nos vamos a limitar a poder leer y analizar la sentencia completa. Un tribunal de sentencia ausuelve a la familia del expresidente Francisco Flores de pagar 15 millones de dólares que según la fiscalía fueron desviados de donativos del gobierno de Taiwán. Zacatecoluca, en el departamento de La Paz, fue escenario de hechos violentos. Dos supuestos pandilleros fueron decapitados y otro más está desaparecido. El partido Arena cierra su campaña de elecciones internas. El domingo, la militancia elige al candidato a la presidencia rumbo a 2019. ¿Es usted usuario de tarjetas de crédito o piensa obtener una? Aquí le presentamos importante información que lo salvará de luz indebido del dinero plástico. También le contamos qué está ocurriendo en Nicaragua en el tercer día de protestas en contra de las reformas al Seguro Social de ese país. Vamos con el detalle de las informaciones y comenzamos en el campo judicial. La familia del expresidente Francisco Flores no tendrá que responder civilmente al Estado por el desvío de 15 millones de dólares del que era señalado el expresidente fallecido en el año 2016. El tribunal quinto de sentencia absolvió de responsabilidad civil a la familia del expresidente Francisco Flores, luego de determinar que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República no son suficientes y que los documentos presentados carecen de formalidad para demostrar que el exmandatario se apropió de un donativo realizado por China-Taiwán. Claramente la señor juez estableció que la fiscalía no pudo establecer ningún grado de participación y finalmente fue muy categórico al decir ningún elemento probatorio que ustedes presentaron establece esas circunstancias. La Fiscalía dice que apelará al caso luego de revisar los fundamentos bajo los cuales se le restó mérito a los informes que demuestran que China-Taiwán donó 15 millones de dólares destinados para atender daños causados por el terremoto de 2001. La prueba está ahí, pero eso es precisamente lo que nosotros necesitamos leer y verificar el razonamiento o el fundamento del tribunal del porqué decidió no darle valor a esa prueba o no permitir a Fiscalía el uso. Es decir, desde su origen, el gobierno de Taiwán explicó que se trataba de una copia, nunca mandó un original. La Fiscalía señalaba a flores de los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia de particulares. Sin embargo, la defensa reiteró que, si se hubiese continuado con el proceso penal en su contra, los resultados serían los mismos que en el juicio civil. Penal y civilmente es el mismo resultado porque ya los jueces también igualmente determinaron que no existía la posibilidad de atribuirle delito alguno con base a las pruebas que Fiscalía había presentado durante todo el juicio, que pudiese atribuirle al ex presidente Flores el cometimiento del delito de peculado, de enriquecimiento ilícito. Las investigaciones en contra de Francisco Flores iniciaron en 2014 por presuntos delitos de corrupción. Con su muerte en 2016 se extinguió el proceso penal en su contra. Sin embargo, continuó el proceso civil, del cual fue absuelto. Con imágenes de Gonzalo Tejada informó para Noticiero Hechos, Kelly Ábrego. Y este día finalizó la etapa de instrucción en el proceso en que se acusa a 17 personas, entre ellos la ex primera dama Analigia Mixco de Saca, su hermano Oscar Edgardo Mixco, publicistas y ex miembros de la OIE por lavado de dinero y de activos. Son vinculados con el supuesto desvío de fondos del que se señala al ex presidente Elías Antonio Saca y a varios ex funcionarios. Con la finalización de la fase de investigación, la Fiscalía General de la República cuenta a partir de hoy con cinco días hábiles para presentar al juzgado séptimo de instrucción el dictamen fiscal con los elementos de prueba recopilados durante los 12 meses que duraron las indagaciones. Y el juzgado de extinción de dominio programó para el 15 de mayo la audiencia de sentencia en contra del diputado Reinaldo Cardoza. En la audiencia preparatoria, la Fiscalía General de la República estableció que los bienes del diputado son producto del tráfico ilegal de personas, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Y seguimos siempre con notas judiciales. El Tribunal de Sentencia Especializado C de San Salvador reinició el juicio en contra de 87 detenidos durante la denominada operación jaque. El proceso se suspendió el pasado lunes por problemas de salud del juez. A los procesados se les atribuyen los delitos de lavado de dinero, tráfico ilícito de drogas, extorsión, homicidio agravado, entre otros. Bueno, y vamos con otras noticias. En un cantón del municipio de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz, esa madrugada dos jóvenes fueron encontrados decapitados y otro más se encuentra desaparecido. Tenemos un informe sobre esta situación. Dos jóvenes fueron encontrados esta madrugada decapitados. Caso ocurrido en el cantón Las Tablas del caserío El Nilo, sobre el kilómetro 57 de la carretera litoral, al sur de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz. Las víctimas fueron identificadas como Víctor de los Ángeles Varaona, de 19 años de edad, y William Varaona Vázquez, de 18 años. Hay otro que se encuentra desaparecido, identificado como Michael Noé Varaona. Se trata de dos hermanos y un primo. Sí, según la versión de la gente o de los familiares de los de los fallecidos, este, eran sujetos vestidos de policía, sí, ahí con uniformes policiales y, ¿cómo se llama? Algunos andaban zapatos tenis. No se les, no se les miraban zapatos de bala, solo, solo el cuerpo del capitado. Por el momento, se desconoce la motivación de la privación de libertad y posterior homicidio. Sin embargo, los vinculan como responsables de cometer delitos en la zona. De acuerdo a las autoridades, eran señalados como miembros de la pandilla 18. Antecedentes no, pero sí estaban dentro de la estructura de aquí de la pandilla. Verdad, este, hay versiones de gente que dice que renteaban a los cañeros. Los cuerpos de los jóvenes y sus cabezas desprendidas fueron encontrados a un kilómetro de distancia cada uno. Por hoy, la policía desconoce los responsables y las motivaciones del doble homicidio. Ministro Alberto López, oficiero hecho. Y seguimos en el departamento de La Paz, en la colonia Montelimar de Holocuilta, fue asesinada una vendedora de dulces. La víctima fue identificada como Clara del Carmen Chantal López, de 33 años, quien recibió múltiples impactos de bala. Y las imágenes que usted verá a continuación son de un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 71 de la carretera Los Naranjos, Cantón Ayutepeque, en Chalchoapa. El autobús de la ruta 238 se encontraba subiendo pasajeros cuando fue impactado por una rastra que transportaba agroquímicos. Al menos 20 personas resultaron con lesiones de diferente tipo. Y de acuerdo a las estadísticas del Viceministerio de Transporte, del 1 de enero al 19 de abril, se han registrado 6.125 accidentes de tránsito que dejaron 424 personas fallecidas y 3.004 lesionadas. Además, se ha detenido a 557 conductores en estado de ebriedad. Las principales causas de los accidentes son la distracción del conductor y la invasión de carril. Hacemos nuestra primera pausa comercial y al regresar, le hablaremos del estado de salud de los bebés cuatrillizos que nacieron en un hospital del Seguro Social. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a comenzar este segmento hablando de política. Ya se inscribió el primer aspirante a candidato presidencial por el partido FMLN. Desde ese día, Gerson Martínez tiene vía libre para convencer a la militancia de su partido. Así se activa la campaña interna del FMLN para elegir el candidato presidencial 2019. Gerson Martínez, acompañado de su esposa, hizo hoy su inscripción oficial ante la Comisión Especial Electoral. Ahora comienza el trabajo de convencer a las bases del partido, aptas para votar, a que le den su apoyo. Yo presentaré a mis compañeros de la base del FMLN como al país entero, mis visiones programáticas y el nuevo modelo de gobierno que instauraremos en el 2019 para hacer un giro en las políticas públicas que beneficien cada día más a la familia salvadoreña. Espera que en el padrón interno de electores, los que han permanecido fuera, se reinscriban en el poco tiempo que tienen para hacerlo y apela a la transparencia del proceso. Y unas elecciones democráticas y transparentes donde los contendientes puedan gozar de garantías de oportunidades iguales. Los militantes que acompañaron a Gerson Martínez confían en su liderazgo. Es un hombre honesto y un luchador por el pueblo, es el albañil del pueblo que tenemos y trabaja para el pueblo. La gente debería de analizar bien todo el trabajo que le ha hecho y valorizar el trabajo, porque para mí sí él sería la carta ganadora. La Comisión Especial Electoral del partido acordó que el proceso de campaña no será pública, únicamente dirigida a la militancia apta para votar el próximo 27 de mayo. Con imágenes de Eberávaro, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. La Comisión Especial Electoral del FMLN informó que para garantizar el derecho de participación y a solicitud de uno de los interesados, prorroga hasta las 12 horas del día lunes 23, de abril, el plazo para la presentación de las solicitudes de inscripción de candidaturas y la documentación correspondiente. Y seguimos hablando de política. Este domingo 22 de abril se van a realizar las elecciones internas en el partido Arena, en las que se esperan participen 122 mil miembros de la base de ese instituto político, en 107 sedes a nivel nacional. Los tres aspirantes a la candidatura presidencial, Carlos Calleja, Javier Simán y Gustavo López Davison emitirán su voto en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, CIFCO. La dirigencia del partido confirmó que alrededor de las 7 de la noche de ese día se podrán anunciar los primeros resultados y ganará el que obtenga más votos. Y a esta hora el periodista Néstor Hernández nos tiene información sobre el cierre de campaña del precandidato presidencial, Carlos Calleja. Néstor, vamos contigo. Gracias compañero, muy buenas noches. Quiero comentarles acá nos encontramos en el Centro de Ferias y Convenciones, donde se está desarrollando el cierre de campaña de Carlos Calleja como precandidato a la presidencia. Estamos hablando que el próximo domingo se va a realizar las elecciones internas en el partido Arena y por ello esto está cerrando ya todo el trabajo territorial, todo el trabajo que ha estado desarrollando en los últimos meses. Carlos Calleja buscando ser este aspirante del partido Arena en busca de las presidenciales 2019. Por supuesto, todo el detalle lo vamos a ver a continuación en el siguiente reporte. Veamos. Carlos Calleja culminó su campaña rumbo a las elecciones internas del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. El joven empresario recorrió los 14 departamentos del país para conocer los problemas de la población salvadoreña y esta vez en medio de una multitud de sus simpatizantes puso punto final a su trabajo esperando una victoria el próximo domingo 22 de abril. Nos están enseñando y mi compromiso con ustedes también es enseñarles que la política en este gran partido lo vamos a usar para el bien. Calleja busca ser el candidato rumbo a las elecciones presidenciales de febrero 2019. Para esto cuenta con el respaldo de alcaldes y diputados de la fracción de Arena incluyendo algunos recién electos el pasado 4 de marzo quienes apoyan la propuesta que ha presentado el empresario en su proyecto Nueva Visión de País. Estamos decididamente apoyando a Carlos ciertamente y la cantidad de personas que se concentran aquí en el Cisco es una clara demostración de la capacidad de aglutinar a todos los sectores del partido que tiene Carlos. Su amigo actual diputado y recientemente elegido alcalde de San Salvador Ernesto Mason lo acompañó para hacer su ingreso le dio un respaldo total a Calleja y augura que espera un trabajo en conjunto con la alcaldía capitalina. Trabajar de la mano también cuando llegue en el 2019 a la presidencia de la república y va a ser mucho más lo que vamos a poder hacer desde la alcaldía de San Salvador cuando tengamos un gobierno ejecutivo con el cual podamos trabajar y podamos hacer muchas cosas más en conjunto por el bien de los capitalinos y por el bien del país. Son 122.364 militantes inscritos en Arena que podrán votar este domingo 22 de abril en las 107 sedes distribuidas a nivel nacional. Díen que Carlos Calleja a las 9 de la noche espera obtener una victoria que lo convierta en el candidato presidencial 2019. Y bien, ya escuchaban todo el apoyo que ha tenido Carlos Calleja en esta cierre de campaña. Estamos hablando de miles de personas que se han hecho presentes en el centro de ferias y convenciones, en este caso también algunos alcaldes y diputados recién electos a algunos de los pasados comisiones, pero Carlos Calleja que ahora busca las elecciones internas, ganarlas para ser este aspirante para el próximo 2 de febrero del año 2019, buscando ser el próximo presidente de la república. Así que esa es la información que les tenemos, compañeros, a esta hora de la noche desde el centro de ferias y convenciones. Regresamos las señales del estudio principal de Noticiero Hechos de Canal 12. Buenas noches. Buenas noches, Néstor Hernández y gracias por el reporte desde el centro internacional de ferias y convenciones. Vamos a seguir hablando de lo que está ocurriendo rumbo a 2019. La próxima semana el movimiento Nuevas Ideas, que lidera el actual alcalde Nayib Bukele, se tiene previsto que inicie la recolección de firmas, esto como requisito que exige para inscribirse el Tribunal Supremo Electoral como partido político. Por el momento los libros los tiene el ente colegiado para su revisión y autorización. De acuerdo a los organizadores del nuevo partido político, se estima que en tres días lograrán las firmas necesarias para presentarlas ante el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros para eso vamos a montar un dispositivo en todo El Salvador para recolectar estas firmas y las huellas de las personas que van a ser partícipes de esta inscripción. Ahora, la programación para ese plan, cómo está y los tiempos. Bueno, nosotros nos encontramos muy bien con los tiempos, solamente a la espera de que el Tribunal Supremo Electoral regrese a los libros. Nosotros vamos a estar en el transcurso de la siguiente semana, esperamos nosotros, ya recolectando estas firmas. ¿Y cuánto tiempo la piensan recolectar y entregar? Bueno, nosotros vamos a recolectar en tres días, ya lo dijo Nayib Bukele, tres días son los que nosotros esperamos recolectar estas 200 mil firmas, estamos seguros de que lo vamos a hacer, sería algo histórico, nunca un partido se ha fundado alrededor de sus firmas en tres días, pero nosotros estamos dispuestos a hacerlo y sabemos que contamos con el apoyo de la población. Pasemos página, las informaciones políticas y hablemos ahora de economía. Asociaciones de consumidores entregaron al Ejecutivo una propuesta, para hacer más eficientes los subsidios de la energía eléctrica y el agua, para que la población perciba mejoras en su situación económica. El aumento a las tarifas de la energía eléctrica y del agua son solo algunas de las preocupaciones de la población, quien ilimitada bajo un bajo salario, se ve en la obligación de apretar su bolsillo para poder salir con todos sus pagos. Situación que el Centro para la Defensa del Consumidor tiene muy claro, por lo que entregaron a la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción una serie de recomendaciones para que pueda regularse los pliegos tarifarios y reducir el impacto en la economía salvadoreña. Con el decreto ejecutivo número 6, cuando se ajustó el subsidio, que lo segmentaron por grupos de 0 a 60 kilovatios hora y de 61 a 99 kilovatios hora, nosotros diríamos que eso tuvo un impacto importante en los consumidores y consumidoras del servicio de energía eléctrica. En el tema de agua, no es justo que estemos comparando una pupusería de una señora a un carguas, por ejemplo. Son dos realidades distintas y ahí es donde necesitamos que se haga ajuste. En el plan 10 presentado por el gobierno, tiene como prioridad la mejora de la economía familiar. Aseguran estar dispuestos a revisar dichas propuestas a pesar del límite presupuestario que hay en el país. Además, piden aprobar las normas de calidad en la prestación de servicios de telecomunicaciones y transmisión de datos, debido a la insatisfacción de los consumidores que en reiteradas ocasiones han denunciado no recibir lo acordado con las distintas compañías telefónicas. Estas organizaciones aseguran que el costo de la vida en el país debe de llevar a las autoridades a tomar medidas que contribuyan a generar cambios a favor de la población de escasos recursos. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, puso a funcionar dos nuevas grúas que van a servir para mejorar la operatividad en el puerto de Acajutla, en el departamento de Sonsonate. Es el proceso de ensamblaje de dos grúas hidráulicas en el puerto de Acajutla, con más de 3 millones de dólares en inversión agilizarán la logística en la terminal marítima. Estas se suman a las cinco máquinas existentes, pero con una mayor capacidad. Desde 1991 no se renovaba esta maquinaria. Nos da mayor cantidad de equipos operando simultáneamente para la tensión de contenedores y disponibilidad de equipos para ser sometidos a mantenimiento, lo que nos va a incrementar los tiempos operativos y nos va a disminuir los tiempos muertos. Necesitado de ningún préstamo para invertir en el puerto de Acajutla. Pero la movilización y la reducción de tiempos no se limita a esto. El vicepresidente de la República en el acto de inauguración habló de los millonarios fondos que se han invertido en Acajutla y lo que se espera lograr con estas grúas llamadas 3 más 1. Nuevos instrumentos, nueva maquinaria, estas grúas al cual se le llama 3 más 1, que básicamente son modernas, equipamientos que nos permiten ser más competitivos, que nos permiten mejorar desempeños, tiempo, eficiencia y que nos permiten poner Acajutla como una zona y un puerto cada vez más competitivo. Durante el año se estima que 19 millones de dólares se invertirán en el desarrollo de Acajutla para cerrar con unos 150 millones de dólares en el sistema aeroportuario del país durante la gestión de este gobierno. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Hablemos de otros temas. En el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el miércoles por la noche se atendió un parto de cuatrillizos. Una mujer de 28 años es la afortunada madre. Los bebés están en cuidados intensivos, pero su condición es estable. Desde 2012 no se registraba un parto de cuatrillizos en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social hasta el pasado miércoles, cuando tres niños y una niña nacieron en el hospital primero de mayo. La niña fue la que tuvo mayor peso, nació con un peso de 1.705 gramos. Los tres niños nacieron, dos de ellos, con peso menor de 1.000 gramos. Uno de ellos está ahorita en ventilación mecánica, está entubado. Son bebés prematuros, nacieron a las 31 semanas de gestación, es decir, poco más de siete meses. Pese a estar en cuidados intensivos, su condición es estable. El requisito principal es que tienen que tener de peso 1.800 gramos. Segundo, que estén comiendo adecuadamente y tolerando bien la vida oral y se haya entrenado a la mamá sobre los cuidados generales que tiene que tener. Sin embargo, todavía no serán dados de alta. Estamos hablando aproximadamente quizás la niña más rápido, en una o dos semanas y con los más pequeñitos quizás sí nos tenemos que esperar más. Su madre es una mujer de 28 años de edad y que ya tiene un hijo de tres años. Tenía un embarazo de alto riesgo y presentó complicaciones posteriores. Su estado de salud es estable. Un parto de este tipo tiene un costo bastante elevado. Para que tenga una idea, según el Seguro Social, solo atender a un niño prematuro podría superar los 80 mil dólares. Con imágenes de Juan Castellanos, informó para Noticiero Hechos, Crisia Resinos. Diversas instituciones y organismos internacionales participaron de un foro para conocer las perspectivas climáticas y las posibles afectaciones en El Salvador. En un esfuerzo por prevenir estragos a causa del cambio climático a corto plazo, expertos de Centroamérica, Belize y República Dominicana mostraron los posibles impactos climatológicos que podrían afectar al país en los próximos tres meses, tras desarrollarse el foro de aplicación de los pronósticos a la seguridad alimentaria y nutricional. El mapa que estuvimos presentando muestra condiciones en la mayor parte de Centroamérica dentro de lo normal. Hay pequeños focos locales donde hay condiciones un poco arriba de lo normal. Debido al cambio climático que dejó una temporada de sequía entre 2014 y 2015, el país ya tuvo pérdidas económicas en más de 140 millones de dólares en agricultura. También se reportaron daños en el sector en temporada de intensas lluvias en 2017. Con la información proporcionada, en esta ocasión se espera un mejor manejo de recursos y esfuerzos. Es muy importante que las perspectivas climáticas, que los pronósticos del clima se apliquen de la manera correcta. Es por eso que este día tenemos esta reunión, para que los distintos expertos puedan explicar de primera mano qué se está viendo, cuáles son las condiciones, qué beneficios pueden tener y qué afectaciones pueden tener para que puedan prepararse adecuadamente. El hecho de saber cuándo inicia la lluvia, saber cuándo se va a presentar la canícula, eso le da una ventaja a los agricultores y a las personas que se dedican a la generación de alimentos. Los sectores que participaron de este evento para prevenir y planear mejores estrategias fueron el sector agrícola, salud, pesca, medio ambiente y gestión de riesgo. Este fue un informe de Néstor Hernández. Y a solo unos días de la conmemoración del Día de la Tierra, la Unidad Ecológica Salvadoreña asegura que el país sufre varios conflictos socioambientales que impactan negativamente el ecosistema. En la actualidad se cuenta con un 27% de cobertura arbórea, menos del 2% es bosque original. Como Unidad Ecológica Salvadoreña creemos que en el marco de este Día de la Tierra se debe discutir fuertemente por todas las instancias gubernamentales y del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cómo se puede atender eficientemente esos temas, que hoy por hoy es una deuda pendiente. Y aquí podemos ver realidades nacionales. Podemos ver cómo hay casos de empresas que utilizan el agua granel que están dejando comunidades sin agua. Podemos ver casos de urbanizadoras que están destruyendo los bienes ambientales y culturales en El Salvador y que las instancias tardan demasiado tiempo de reaccionar para evitar el daño ambiental. Más de 30.000 plantas floresales, frutales y ornamentales fueron entregadas a la ciudadanía que circulaba en los alrededores de la Plaza de Vino Salvador del Mundo como iniciativa de la Unidad Parques, Plazas y Zonas Verdes de la Alcaldía de San Salvador. Eso en el marco del Día Mundial de la Tierra. Ellos buscan sensibilizar a la sociedad para el cuido del medio ambiente y preparar un mejor país para las próximas generaciones. No solamente estamos donando arbolitos, sino que estamos diciendo el cuido, la protección que debe de ser, el árbol que es de sombra, el que es de sol, la fertilización y todo. Porque nosotros creemos que la única forma de heredar a nuestras nuevas generaciones un país, un mundo más descontaminado, un planeta más descontaminado, es que todos tomemos conciencia y empecemos a trabajar en eso. Por eso es que la Unidad de Parques, Plazas y Zonas Verdes de la Alcaldía de San Salvador estamos entregando entre 40.000, 35.000, 40.000 arbolitos este día y esperamos que la gente nos cuide. Y a esa hora vamos con notas empresariales. Movistar El Salvador presentó los nuevos y tan esperados Samsung Galaxy S9 y S9 Plus, los cuales pueden ser adquiridos por los clientes a precio especial de lanzamiento. Los clientes Movistar podrán adquirir estos modelos en dos colores, Minic Black y el novedoso Lilac Purple en los nuevos planes Vos Pago con el mejor LTE, donde tendrán gigas para streaming en Movistar Play, YouTube, Spotify, Netflix, apps ilimitadas como WhatsApp, Facebook e Instagram sin consumir tus datos. En su octava edición del Ranking de Exportadores Industriales 2017, ASI, Asociación Salvadoreña de Industriales, presenta a Galvaniza como la empresa número uno en el Ranking Industrial de Exportación en el segmento de Metalmecánica 2017. Además de ser uno de los 10 mayores exportadores del país, cuarto lugar en exportación de Centroamérica y quinto lugar en las empresas más dinámicas del país. Con más de 30 años de experiencia en la industria de la construcción y metalmecánica, Galvaniza exporta materia prima y producto terminado para la construcción, acero de refuerzo, perfiles de metalmecánica y cubiertas de techos hacia el resto de países de la región centroamericana. Laboratorios Vijosa fue galardonado por séptimo año consecutivo por la Asociación de Industriales ASI como exportador número uno en el sector farmacéutico. El Banco de Desarrollo de El Salvador Bandezal realizó el foro para mujeres empresarias y emprendedoras denominado Mujeres, Empoderamiento y Liderazgo. El foro tuvo como objetivo principal capacitar a más de 250 mujeres empresarias y emprendedoras para fortalecer la productividad y crear nuevas estrategias en los negocios. El foro desarrolló un panel dirigido por profesionales con experiencia en empoderamiento, liderazgo, estrategias, entre otros. Según el director de negocios de desarrollo de Bandezal, licenciado Orlando Mejía, uno de los objetivos principales de Bandezal como banca de desarrollo es apoyar y fortalecer a las mujeres empresarias y emprendedoras que no cuentan con un apoyo crediticio en garantías o que nunca han recibido capacitación en diferentes temas para que puedan desarrollar la autonomía económica de las empresarias. Vamos a una pausa comercial y al regresar le vamos a contar qué está pasando esta noche en Nicaragua. Hablemos de temas económicos. Si usted tiene una tarjeta de crédito, esta información le interesa. ¿Qué debe tomar en cuenta para adquirir una? ¿Qué debe y qué no debe hacer? ¿Cómo saber que la está usando correctamente? Vamos a la siguiente información. Una tarjeta de crédito, una pieza de plástico que puede parecer indefensa, pero si no se sabe utilizar, podría convertir sus días en una pesadilla. El beneficio de tener una tarjeta va acompañado de una gran responsabilidad. Antes de adquirir una, hay que informarse. Nunca gastar más de lo que se gana, porque recordemos que este es un dinero que nos está prestando el banco prácticamente o la institución financiera. Este punto que menciona Geisel del CID, analista del sistema financiero del Banco Central de Reserva, es el principal error que cometemos al administrar nuestro dinero. Una tarjeta de crédito siempre será útil, además de ayudar a hacerse de un historial crediticio, puede servir para comprar algo de emergencia o aprovechar promociones. Hay un periodo de gracia de la tarjeta de crédito. Ese periodo de gracia le permite hacer a usted compras y si usted las paga de contado, va a pagar cero intereses. Hay compras en ciertos establecimientos que usted puede adquirir un electrodoméstico con tasa cero. Pero ojo, esta cuota es adicional a la del pago mínimo que usted tiene de todas las compras que ha realizado en el mes. El pago de la tarjeta debe hacerse antes de la fecha de corte para exonerarse de los intereses. Hacer un pago mínimo no siempre es recomendable, ya que usted tardará más en pagar sus deudas. Las tarjetas además tienen otros beneficios, como el extra financiamiento. Es opcional, claro, pero la institución financiera se lo puede ofrecer. Importante tener en cuenta que si usted acepta un extra financiamiento deberá pagar dos cuotas, la correspondiente al pago mínimo de su tarjeta de crédito y la cuota del extra financiamiento. Recuerde, una tarjeta es un préstamo personal, solo que sujeto al pago de intereses más altos. Con imágenes de Juan Castellanos, informó para Noticiero Hechos, Crisia Recinos. Y hay otra serie de puntos que usted debe comprender muy bien a la hora de hacer el uso correcto de las tarjetas de crédito. A continuación se los vamos a detallar. Tome en cuenta lo siguiente. No es una decisión para tomar a la ligera todo lo que le vamos a compartir. Compare las opciones con las diferentes bancos del sistema. Identifique las que mejor le convengan. La tasa de interés. Consulte las tasas de interés que ofrecen y quédese con las más bajas. El costo de la membresía. Las tarjetas cobran una tasa anual, que es el equivalente al costo por contar con ella. Considere ese costo a la hora de adquirirla. Los recargos. Pregunte en el banco cuántos recargos se le aplicarán al pago mensual y anual. Los puntos o mías. Es importante que entre los beneficios sepa cómo obtenerlos y entre estos están ganar puntos para hacer el supermercado, otras compras y ganar mías. Consulte. Planifique. Defina cómo la usará. No es recomendable tener más de dos tarjetas de crédito, pues podría dificultarse el pago. Tenemos otras noticias nacionales en un resumen. El director de centros penales, Marco Tulio Lima, informó que a partir del 30 de septiembre se tiene previsto que arranque el nuevo sistema de visitas para reos que están aislados porque se encuentran en los penales que están bajo las medidas extraordinarias de seguridad. Lesiones de gravedad en la cabeza sufrió un hombre que fue arrollado por el conductor de un vehículo particular en el kilómetro 7 y medio del boulevard El Ejército. La Organización de Estados Iberoamericanos junto al Ministerio de Educación desarrollaron una rendición de cuentas del Proyecto Apoyo al Programa Nacional de Alfabetización 2017. Aseguran que se logró reducir la tasa de analfabetismo a un 9.64% en un plazo de ocho años. La Oficina Departamental de la Asamblea Legislativa en la Libertad inauguró el Programa de Educación Cívica en el Complejo Educativo Walter Sondi de Santa Tecla. El objetivo es que los alumnos tengan el conocimiento del trabajo que realizan los diputados. En el centro escolar, Julián Vázquez Rojas de Acajutra, el vicepresidente de la República, anunció que los privados de libertad trabajarán en la recuperación de escuelas en el país. Por ejemplo, en su zonate, se va a iniciar la intervención de seis centros escolares. Hacemos una nueva pausa comercial y al regresar, el mundo de los espectáculos con Pamela Celay.